Blomo, blomo, pa' todos esos palomos 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 Este es arraflores, mira que te está tirando En la pista está matando Para todos esos novatos, para todos esos palomos Esa gran flor es el que te está arrepiando En la calle 8 la estamos montando En la discoteca la están bailando Este es el cernica que la está tirando Plomo, plomo, para todos esos novatos Esa gran flor es el que está matando La lírica que te está tirando Todos esos novatos me los estoy llevando Plomo, plomo, para todos esos novatos Este es la gran flor es el que la está montando Para todos esos palomos los estoy matando Plomo, 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 para todos esos novatos Plomo, para todos los melones Este es la gran flor es el que viene tirando roles Va, tirando balazos Para todos esos novatos que se creen que hay retonazos Va, 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 en la disco En la disco En la disco Este es el que está tirando Este es el que está tirando Tigo, tigo Clapeando Tirando melaza Este es el cernica tirando la raza Plomo, plomo, para todos esos novatos Para todos esos palomos Chavalito, mira, yo estoy improvisando Esa es el nica que viene matando Para todos esos payasos, para todos los novados Pa, pa, ¿dónde está el chaflán? Que le voy a tirar una metralla Pa, 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 pa Esa es el nica que viene a matar ¿Dónde está el chaflán? Que lo voy a rafagar Pa, 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 pa Esta no es barro la que te voy a tirar Pa, representando a Nicaragua La tierra donde nací yo De lagos y volcanes Azul y blanco, papá DJ Abraham Flores